¡Suscríbete! Y quieras en la noche de nuestras vidas, con la luz divina, de la luz y las estrellas. ¡Bruna marca con cariño! ¡La isla, la isla, la saluda, a los presidentes que nos cae en su pleno! ¡Buenza, fuerza! ¡Lobos, la isla, la isla! ¡Lobos, la isla, la isla, la isla, la isla, la isla, la isla! ¡Lobos, la isla, la isla, la isla, la isla, la isla, la isla! ¡Una marca verde, te lo pido, aunque fuera con tu amor, con te disfrutaré! ¡Habla de ti! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí esta vida! ¡Tengo aquí esta vida! ¡Esta fue nada! ¡Roma un saludo! ¡Muévame! ¡Gracias por ver el video! ¡Tengo aquí esta vida! ¡Tengo aquí esta vida! ¡Tengo aquí esta vida! ¡Gracias! 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 Porque somos involveres, aquí llené el corazón ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Viva! ¡Ya! ¡Lo sé, nos ven! ¡Es el gol! Con las manos al cielo Con las manos al viento Llegaremos a faltar Con todos nuestros perdón Mamita Candelaria Con las manos al cielo Con las manos al viento Llegaremos a faltar Con todos nuestros perdón Mamita Candelaria Porque somos impotentes Pórenos de gran corazón Y las reinas Tracen el viento Porque somos impotentes Pórenos de gran corazón Y las reinas Tracen el viento No sé si es tu dulce mirar No sé si es tu bomba de amar Dita Morenita Siempre serás Tiente reducción No sé si es tu vaso No sé si eres tu vaso Dita Morenita Siempre serás Tiente reducción Toma mi alma y mi corazón Toma mi vida Si así no quieres Entreguecer No sé si es tu vaso No sé si es tu amor Ni la pública No sé si es tu vaso No sé si es tu vaso Para ti invitamos Mamita Candelaria Somos tus hijos, hijos de desraigo. Una esperanza en mi corazón, al saber que con tan solo ver, serán mis pesares. Traigo en mi alma un gran dolor, una esperanza en mi corazón.